La puerta está lista Hola, hola Hola, buenos días ¿Cómo andamos? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien, también Dime, Volmaro, si te deja entrar Y si te deja entrar bien, y si no, la recreo Vale, ya te tengo aquí Bueno, pues Tú necesitas una ETH Toma, una ETH Y nosotros necesitamos una Neftir Para él Ahí tienes la TIR ¿Vos he presado una L? Dime, perdona ¿Vos he presado una L? No, no, yo ya tengo todo lo que necesito Yo voy a hacer a cero, que es TIRL Que ya las tengo aquí Lo voy a hacer un Sigilo Y me voy a hacer un Nadir Lo tengo todo Entonces, vamos a empezar por el principio Gente, arma Aquí tengo un arma Velocidad muy alta Dos huecos De dos a seis Que es para hacerme el arma A cero TIRL TIRL Palabra rúnica A cero Que me da De cinco a diez Que no parece mucho Velocidad de ataque muy alta Extra de velocidad de ataque Extra de daño Daño mínimo Daño máximo Índice de ataque Probabilidad de sangrado Me da de todo ¿Vale? No tendré tanto daño Como tenía antes Antes tenía de De cincuenta y cuatro a ciento tres De setenta y nueve a ciento veintiocho Pero a cambio Lo que tengo es más probabilidad de acertar Principalmente ¿Vale? Entonces se agradece Noventa y cinco por ciento de chance de acertar Luego, lo segundo que vamos a tener Va a ser un peto El peto que vamos a hacer Se va a llamar Sigilo Se hace con la runa Tal ez Tal ez El peto Sigilo Necesita nivel diecisiete Y nos va a dar Veinticinco velocidad de movimiento Velocidad de lanzamiento Recuperación Destreza Regeneración de mana Aguante Resistencia al veneno Y daño mágico reducido Una bestia parda Y lo último que queremos Es un yermo llamado Nadir Nivel requerido trece Neftir Neftir Es un yermo que nos da Cincuenta por ciento de defensa O sea, veintiséis de armadura Que está muy bien Nos da defensa plana Nos da resistencia contra misiles Fuerza Mana trascada Asesinato Que es súper importante A cambio nos baja un poquito El redivisión Y el oro de los monstruos Y capa de las sombras Que lo de capa de las sombras Pues nos da bastante igual Tenemos un yermo Súper bueno Con mucho tanqueo Tenemos un peto Que es la hostia Sobre todo por el veinticinco velocidad de movimiento Y un arma que es gottier Nicro Tienes una eld de casualidad La acabo de gastar Ya no tengo más No sé si él tiene alguna Pero eld ELD sí EL no La única que tenía Se la acabo de meter a esto Y yo ya estoy Pues no No la tenemos Nos hacía falta una Y nos ha caído una antes Bastante corto Armadura alada Y descarga de fuego A ver No es buena No es buena No es mala Pero no es buena Lo suyo sería Si vas a tirar a fuego Al principio Que busques una base Que te dé algo tocho Una base que te dé Pues Un poco de Más uno Más dos De daño a X habilidades Cosas del estilo Pero Ya te digo que a Chisco A él le costó Más de media hora encontrarla Si quieres Ve tirando con esa Y luego te sacamos otra Que de hecho es Real tir Lo más complicado Es conseguir la tir Pero lo demás Te la puedes hacer con esa Lo que te va a dar extra Cualquier otra base No lo vas a notar Vas a dar bastante a notarlo Luego te lo haces de nuevo Me estás usando Me está dando un mono De Diablo 2 Si no me lo estuviera pasando Teta con mi SRS Volvería Tristán Puedes hacer las dos cosas Bueno pues Si os parece gente A partir de aquí Vamos a Vamos a empezar ya Y ahora sí Con el modo historia Quien se quiera meter La partida se llama Nicro 2 Y la paz es Nicro 2 Y ahora ya sí Que no nos vamos a No puedo hacer la misión 1 Porque la hemos hecho antes Ni la misión de La torre olvidada Esta dos misión Las tenéis que hacer vosotros luego Que son la de limpiar la cueva Y demás Salvo por eso Vamos a hacer toda la historia Empezando por el principio Y estáis invitados Vamos muy fuerte Así que os podéis unir Los que os apetezca Y Si os da problema Alguien Que podría ser Porque soy nivel 14 Y puede ser que os diga Que os falta nivel La recreo Sin rango de nivel De hecho Estoy por recrear la del tirón Y así nos dejamos de historias Eh Nicro 3 Diferencia de nivel Vamos a ponerle 20 niveles Y la creo Y la paz va a ser Nicro Así que La partida es Nicro 3 Y la paz es Nicro En Europa Esta es la que Subirás a Youtube Como haces con Pue Me refiero a su propia lista De reproducción y todo Sí Lo haré Y todo lo que vaya descubriendo Os lo compartiré Tipo las builds rotas O Cosas varias que vayamos pensando Os las subiré todo Si encuentro alguna nueva forma De funcionar O lo que sea Os lo subiré todo Dicho eso Nos vamos al primer teleport Y empezamos No sé si a alguien le puede faltar Así que por si acaso Estoy en el acto 2 Haciendo tumbas ¿Qué buscas farmear? En honor de la isla Eh Quiero pasar a pesadilla Pero ya has terminado 5 actos No, no, no Estoy en el segundo ¿Y entonces? ¿Por qué estás farmeando tumbas? ¿Qué buscas? Esti level Level En tumbas hasta nivel 26 o así Está bien Pero mucho más Luego va al Sí, por eso soy Soy casi 20 Eres casi 20 Nosotros somos 14 Si te quieres venir Eh Me sumo No, pero estamos en el 1 Nos falta toda la historia Si quieres cuando te pillemos Nos unimos Claro, porque me tengo que Me tengo que cambiar de región Y voy a tener muchísimo fin seguramente Lo que tú quieras Vamos Party, vamos a sacar el teleport Y volvemos a A la zona de antes Que no hemos hecho a la A la loca Y si no también lo que podría hacer Para esperarlo a ustedes Es farmear con Dessa Ahí lo tengo Tengo el teleport Lo que tú quieras Yo si te quieres venir Estás invitado Nosotros estamos empezando Ahora mismo el acto 1 Entonces a nosotros Nos queda bastante ratito Para llegar a ti Pero vamos Con las palabras runicas Y todo hecho O sea que debería ser Literalmente Yo camino y tú te mueres Por cierto Raquel Si necesitas alguna cosa Nos han sobrado runas En lo que te podamos ayudar Invitada estás Rollo Pues me haría falta esta runa Si la tenemos es tuya Vale Estoy en el Estoy en el cementerio Os pongo portal Y os espero Ya estamos aquí los tres Vamos a por esta tía Luego si queréis Podemos hacer un mausoleo Uno de los dos No sé si es la cripta O el mausoleo Sospecho que es el mausoleo Tiene magic fight adicional Buah pobrecilla Pobrecilla Es que pegamos demasiado Ahora mismo Podemos usarnos un mausoleo A ver que hay Cuando maté a Condesa Por verdad es Me olvidé de agarrar el teleport Es soft core Y esto es soft core Aún hemos muerto Pero sigue siendo soft core A una potilla de salud Que me voy a quedar Hay potilla de mana normal Si la queréis En plan Sin ser reducida Ni pequeña Ni nada Pues tenemos demasiado daño Ahora mismo Y el palo de fuego Sagrado ¿Por qué estamos haciendo esta zona? Porque en esta zona Hay drop de un arma legendaria Y de varios ítems Muy buenos Muy adelantados Para el momento En el que estaríamos Que si nos caen Nos pueden facilitar Bastante las cosas Hay una cimitarra legendaria Por ejemplo Hay un escudo Ahí está el cinto ártico Que es un cinturón Que te da Un montón de armadura Pero bueno No ha habido suerte Vamos a ciudad Recogemos a nuestra seguidora Le ponemos algún Arco O alguna cosa A ver si sobrevive Ahora mismo El seguidor es tontería Que lo pillemos O que lo equipemos Porque se nos va a morir Sencillamente Vamos a ir a un ritmo Que no nos van a poder Seguir el ritmo Yo era pesadilla Me gustaría unirme Vale Llegaremos hoy No sé en qué momento Pero llegaremos hoy A ver Iniciar ataque Nos vendría muy bien Un necro En la parte Nos vendría muy 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 bien Yo quizás Yo quizás el necro Me lo haga De aquí a tres semanas Más o menos El necro De nova De veneno Uf Tiene que estar muy bien Ahora eh Con los digest nuevos Lo hice Lo hice al lado Del pasado Y me gustó Muchísimo El negro Vale Vamos entonces ahora Yo creo que podemos Ahorrar un poquito de tiempo Yendo al pantano Y volviendo hacia atrás Mucho mejor Que tener que hacer Más que nada Por la caverna Es que la caverna Si no va a ser un coñazo Yo creo que la caverna Va a ser bastante molesta Y estoy en el bosque oscuro Os pongo portal Vamos a muy buen ritmo Nos estamos moviendo De puta madre Menos mal que hemos hecho Lo de No tengo El del pantano Eh Yo si Mira Y os lo he dejado Mi portal estaba llorado Si quieres te lo saco ¿Dónde se había tirado Una ed Una ral Y una tal Gigi Si desea una ed ELD Volmaro necesita una Una EL Perdón Bueno EL Tengo EL Que se meta No se si lo tengo de amigo Pero Vale Pues Volmaro Si quieres una EL Eh Gualicho la tiene Eh Me dice Samu Muchísimas gracias por la sub Estás en América ¿No? Gualicho Si si América Ahí le paso El El tag mío Por el disco Por el directo Ese hijo de puta Espera que cumplió 28 meses Viento un manco Increíble Bueno tío Que te llevo En la teta izquierda Como dices Pero será gracia ¿Cómo que Un manco? Gracias Menos mal que me rodeo de gente Que no es manca Y me ayuda Le pedí a Chisco De me echar una mano Con la build Digo Chisco Voy perdidísimo Me echas una mano Si bueno Eso ya Tú si eso Te vas ayudando Y Chisco Que no tengo las runas Que me va a costar No bueno Yo si Chisco Por donde tiro No Si eso ya aguanta Solo Me cago en tu prima Y al final Menos mal Que apareció Mano de santo Y me dijo Izar Cómo hacerlo Me pasó todo Me dijo Dónde mirarlo Ya me Porque es de eso Que te pasan un enlace Ahí tienes la guía Ya Pero esta guía No me dice Que seguidor Tengo que llevar Ah eso Hasta infierno No te importa Como hasta infierno No te importa En algún momento Tendré que ponerme al seguidor Ya bueno Pero se te va a morir Ya Pero igual pillo Y que equipo le pongo Ah bueno Pues el estándar Que no se cual es el estándar Y así Ay Respira Vale Hemos llegado a pillar El teleport No no El teleport De panzano oscuro No lo hemos pillado Por lo menos yo Este juego Con respecto a Diablo 3 Lo que diré de malo Que Tengo muchísimo más pin Metiéndome A jugar a Diablo 2 A Europa Que en Diablo 3 En Diablo 3 Puedo jugar Tranquilamente Los servidores No son Bueno No lo sé Yo diría que sí Que estos servidores Sí que están actualizados ¿Para qué tal mal actualizados? Vale Tenemos el teleport Lo acaban de encontrar Pues ahora si quieres Me voy yo al siguiente Y te pongo portal Para que puedas pillar El de Pantano Negro Por si no lo habéis pillado Ya lo tienes mi portal En el Pantano Negro Y a partir de aquí Ya vamos todos En igualdad de condiciones Porque no tenemos Más portales Ni más nada De hecho Lo que tenemos que hacer Es volver a salvar a Caín Campo pedrigoso No me acordaba Que tocaba salvar a Caín Es como Vamos medio ruseando Y yo creo que Ahora A ver El lunes o martes Me voy a empezar El ¿Cómo es? El baba de gritos Para la otra cuenta ¿Has visto lo que están haciendo Con el puto baba? No Lo han comentado antes El grito de Magic Fine Está sacando el encantamiento Nuevo sin parar Oh Joder Entonces me voy a hartar De eso Pues espero que lo parche No Y porque Lo que no puede ser Es que tenga un 100% de spawn Que literal Cada vez que entras En una zona del terror Te saques uno Y no Vale Ya estoy en Tristan Equipo Demasiado fruto Demasiado fruto Se vuelve ¿Vas a probar un diciembre El día 12? Voy a probar un diciembre El día 12 Vamos nen Pues que pegamos Unas hostias Ahora mismo Me siento Abusando bastante Claro Soy nivel 15 Estoy en Tristan Nivel 15 Y hasta 20 Sube sin problema Con el Set Player 8 Pero a estas alturas Van fuertísimos Ahora mismo Me parece a mi Que como esto Sigue igual de fácil Nos vamos a pasar La dificultad esta Echando hostias No era yo consciente Del hábil Que estaba escogiendo Vale Vámonos Mikirin Un mini resumen De los drops Coges y cuáles no Normalmente yo Lo único que cojo Es aquello que quiero vender ¿Qué vendo? Los ítems Que me den Más X A las habilidades Es decir Por ejemplo En el caso De llevar Un pala Esto Busco Algún ítem Algún cetro Y demás Luego cojo Armadura Las armaduras Siempre que pueda Las pillo Deja esta por aquí Por si alguno de ellos La necesita Y poco más Normalmente Lo que es para vender Eso Y luego lo que me pueda Mejorar el equipo Si llevo alguna pieza Que me pueda mejorar El equipo Es así que la cojo En el caso De llevar un paladín Como es mi caso A Inko Lo que estoy intentando Hacer con el paladín Es Fuck Es Coger cosas Que me den Probabilidad de acertar Que aquí se llama Índice de ataque Y nada más No tengo mucho más Aparte de las runas Y cosas por estilo Gemas Y eso Que es lo estándar No estoy cogiendo mucho más Luego los Encantamientos de daño O me quedo con uno de veneno Que suele hacer bastante daño O con los que sean muy pequeñitos Si no Tampoco me los quedo Ahora por ejemplo Este me lo podría quedar Que me aumenta el daño de rayos Pero voy lo suficientemente Sobrado de daño Como para quizá No necesitarlo Me llevo siempre Una potida guante Al principio Hasta que cojo Hasta que cojo suficiente Suficiente Estamina Para no necesitarla Y poco más Si una vez que le pongas Un puntito Al poder Al valor Al Como Al A laura de velocidad Ya Yo no Preciso más Joder Mira que le he echado Horas y horas A Diablo 2 Pero al final Nunca probé el Resolve ¿Te merece la pena? El juego es todo igual ¿No? A ver El juego es todo igual Pero no Merece muchísimo la pena El gran cambio que tiene el juego Es que la skin te permite Meterte en la historia De una manera diferente El Array Skin Hace que sea Una experiencia En mi opinión Diferente Y mejora Mejora mucho Mucho muy fuerte Nicro Supiste ¿Supiste si se arregló El exploit Que se podía hacer Con el Bárbaro? Supe que por ahora No lo han arreglado Y os recomiendo Que no lo hagáis No porque el juego Se verá la mierda En 0, Como seguís haciendo eso Una cosa Que pretendía caer Alguna Dentro de una semana Y la gente Los está sacando De 8 en 8 Vais a romper el juego Y ahora mismo No necesito más potes Lo de reskill Es que puedes cambiar Las habilidades infinito No Puedes cambiar Las habilidades infinito Farmeando un ítem Que no es fácil De farmear Si no Tienes un Un farmeo Por dificultad Tienes un cambio De habilidades gratis Por dificultad Cuando haces La primera misión La NPC Creo que se llama Atma la tía O Akara O algo así Te permite hacer Un cambio de habilidades Gratuito Bueno pues te lo hacen Cada dificultad Luego a partir de ahí Puedes farmear Una cosa que se llama Token Matas a 2 o 3 NPCs Del juego Y cuando matas a 3 Juntando sus ítems Te da Creo que son 3 Te da el token Y el token te permite Reiniciar el personaje Otra vez Pues cada token Un reinicio Hay gente que farmea El token como negocio Luego vende el token Y listo Es 100% Válido Se puede ver como era antes Así era Y así es Así era Y así es Pero las habilidades Son las mismas Las habilidades son las mismas Pero no Han hecho escalados Han hecho algunos ajustes Para que las habilidades Funcionen diferente Han hecho algunas sinergias Y sobre todo Han metido un parche de balance ¿Qué significa que han metido Un parche de balance? Significa que por ejemplo Ahora mismo El druida Puede llevar varias cosas invocadas A la vez Que antes no podías Antes no te dejaban invocar a la vez El oso Y otra cosa Y ahora puedes llevar Varios osos de golpe Eso hace que Determinadas builds Que antes no eran viables Ahora sí Ahora por ejemplo Puedes llevar a las hidras Funcionando de forma Contundente Casi desde el principio Y hace que la build de hidra Sea 100% válida El balance que han metido Ha hecho Que el juego Se convierta En más jugable Que antes En mi opinión Lo han casualizado Un poco Bastante Luego hay nuevas Palabras rónicas Hay una palabra rónica De De asesina Que te da un arma Una garra Que mete unas hostias Me parece que metía Como 200 De daño de veneno Por golpe Algo así Una barbaridad Y es una palabra rónica Starter Ahora mismo Casi todos los personajes Y casi todas las vill Aguantan en Hell Pero es El leveo Lo que es la parte De ir montando Del personaje Se hace En mi opinión Bastante más sencilla Que antes Sin hacer la quest ¿Puedo pasar a acto 4? Sí La quest Te refieres a esta Concretamente Bueno Ahora acto 2 Si te refieres A esta concretamente A la que vamos a hacer Del martillo Sí Yo me la suelo guardar Para usarla luego en infierno Ah La 4 Sí La 4 es 100% optativa La podemos hacer Si quieres Nos vamos en un momentito Y te matamos a la tía Lo que pasa Que creo que no te va a contar Te saldrá bloqueada En esta partida Supongo Porque como nosotros Ya la hemos hecho Si no te sale bloqueada Bajamos un momento Y la matamos Yo no tengo problema En parar un momentito Y hacértela Pues entonces Podemos hacer una cosa Si quieres Y es que recreas tú Ahora cuando terminemos Este acto Recreas la partida Te la matamos En un momento Y volvemos Lo que tú quieras Tenemos muchísimos años Ahora mismo ¿Qué pasa compañero Efestus? Vas a comer el rabo No hay que usar Las palabras rúnicas Lo dije antes Pues han hecho Mucho más fácil Usar las palabras rúnicas Ahora son mucho Más accesibles Y nada No sé si llevaremos Una horita Hemos conseguido Las que necesitábamos Vale, la cárcel Nivel 1 Vamos a ir A conseguir el teleport Nos vamos a ciudad Entregamos el mal a Sier El mal a Sier Normalmente vale la pena Mira, aquí está el teleport El mal a Sier Normalmente Lo que es el Imbuid Item Vale la pena guardárselo Para hacerle con un Con una tiara De iLevel Alto Básicamente porque La tiara de iLevel Alto Tiene la posibilidad De salirte con más Dos a las habilidades Entonces si te lo guardas Te puedes sacar Una tiara de la hostia Y la puedes vender Por mucha pasta También Un yelmo con más Dos a las habilidades Equivalente a llevar El Andariel Pues como comprenderéis Si os hace falta O si os sirve También aunque os caiga mucho Si no os sirvan para nada Os recomiendo que os guardéis Al principio Todos los anillos Y amuletos Que os caigan Luego tenemos una receta Que es Tres anillos Os dan un amuleto Y tres amuletos Os dan un anillo Y eso sirve principalmente Para sacar los amuletos Y anillos De más una de las habilidades Al principio Caen un montón No se ve ahora Lo de las runas Porque antes Era en dedos esp O algo así Yo personalmente Suelo acceder A la base rúnica A la base de palabras rúnicas Que tiene Diablo 2 Diablo Next Creo que es la web Y está muy completita Y en castellano Hay otras muchas cosas Que podré estar Más o menos de acuerdo Con ellos Pero en eso Han hecho muy buen trabajo Se lo recomiendo A cualquiera que me pregunte Diablo Next Tiene muy buena base de datos Tanto de ítems Como de palabras rúnicas Incluso le puedes decir Tengo estas runas ¿Qué me puedo montar? Y ellos mismos La web te permite filtrar He hecho hay una aplicación Para móvil Que tiene todas las recetas Del cubo Acá de útico Y es muy útil Vamos muy rápido Vale, ahí tenemos la bajada No sé si la veis Está aquí la escalera Ya tenemos el primer teleport Lo tenemos todo Ahora ya No tenemos que parar Hasta el claustro exterior Se me hace raro Ir sin ningún Nicromante en la parte Hola, hola La Habana ¿Ves? Aquí por ejemplo La vara grietada Si da algún más Una de las habilidades Vale dinero Eso es el tipo de cosas Que yo suelo coger Si tienen las cualidades Adecuadas Vale Por aquí tenemos Nueva habilidad Y por aquí tenemos Puntillos Que le vamos a poner A ¿Qué probabilidad Cierto? Tengo 95% Pues en toda esa vida Aquí nada No queda Sí, sí queda mapa Las runas Os recuerdo O las gemas Os recuerdo Que incluso las de nivel bajo Tienen utilidad Que luego para hacer Para fabricar una runa De nivel alto Necesitas usar Gemas de nivel bajo En la receta Y más adelante Casi cualquier ítem Con huecos Lo iremos filtrando A este juego Le faltan muchas Mejoras de quality of life Y una de las mejoras De quality of life Que yo le metería Es claramente hacer filtros Diablo Remastered Lo hizo No le costó demasiado hacerlo Y te permitía Que tú te diseñeres Un filtro a tu medida Quiero que cuando caiga Un escudo Con cuatro huecos Me lo marques Quiero que cuando caiga Esto me lo marques Quiero que las potis Por debajo de este rango Me las ocultes Quiero que Estas runas Me las marques Que los legendarios Y era una pasada Porque era muy 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 cómodo Muy rápido Y muy fácil Y eso no debe ser Nada complicado de hacer Vale, vamos a pillar Una de estas Y me voy a pillar Una de salud Si hay Bueno, voy a ser Condesa Una vez más Ya tengo bastantes runas Así que voy a continuar Como ese pala Increíble No tiene ningún sentido Lo que está pasando ¿Qué usas para recuperar El mana de estos niveles bajos? Perdón si lo dijiste Recién entró No, no lo he dicho Lo que uso son Pociones de mana Al principio Usó mucho de ellas Ahora mismo El único mana Que estoy gastando Es el mana de la carga Y lo que estoy haciendo Es tirarte pociones de mana De hecho Puedes ver mi inventario Que las únicas potis Que tengo son esas De hecho Entonces queda muy poquito tiempo Aquí plus En Nen Y Nen que está A la derecha supongo Vamos para allá De hecho Sí, está aquí arriba Que se entra por aquí Con esto subimos al claustro Sí Pues claustro interior Vale, voy a vaciarme ¿Qué ciberbux sigue siendo ¿Qué ciberbux sigue siendo ciberbux? No entiendo la pregunta Por cierto, ahora que ya tenemos ¿Puede referir a ciberpunk? Sí, que se refiere a ciberpunk lo sé Pero no entiendo la pregunta Nunca fue ciberbux Así que Ciberpunk sigue siendo ciberpunk Vale, ya no me quedan casi de estos Y este directamente lo voy a vender Esquemos con este Con esto Y con esto ¿Qué tal las resistencias? Oh, fatal Se viene A nivel En un nivel nos podemos poner el peto Un nivel más Tendremos 17 Y nos podemos poner el peto Listo, ya está Mira, la cabeza de zombie Por ejemplo Es un ítem que suele tener Más X a las habilidades Si tuviera Ese también vale dinero ¿Ya ha matado al elite de tocho? Sí Pues listo Zona hecha Vamos para abajo Empieza nuestro descenso Hasta la muerte Volvamos fortísimos Vamos muy muy fuertes En cuanto tengamos suficiente recuperación De maná Esto va a ser un paseo Más de lo que ya es También os digo que no es normal Llevar 139 de daño por segundo Y a estas alturas Estamos fuertes Vamos fuertes Poción de maná Poción de salud Poción de salud Vale, ya tenemos aquí la bajada Estamos a puntito De hecho De desbloquear No solo el peto Sino el El teleport para la hechicera Y ni siquiera vamos a empezar a todos Normalmente el teleport para la hechicera Se desbloquea Cuando llegamos más o menos Al oasis lejano En el acto 2 Vamos un pelín adelantados De nivel Este nivel tiene teleport Aparte la bajada Con esta zona nos tendremos que familiarizar Bastante Nos tenemos que familiarizar Porque esta es de esas zonas Que luego tenemos que hacer un montón Sobre todo si queremos farmear un Un Jordan Tardará un poquito Pero estad atentos a los chats Y sobre todo a Twitch Porque muchas veces La gente lo que hace Es que prepara los Los spawn de Diabloclon Y luego hay gente como Fanático Y gente por el estilo Que tiene el equipo necesario Y nos lo rusean Entonces vosotros Solo tenéis que hacerlo Aparecer en vuestro server Y en ser cargada del resto Y es básicamente Conseguir una piedra Del tirón Gratis Rápido Tiene el detallazo De echarnos una mano con él Porque él siempre se Por lo menos las veces Que yo lo he visto Se ha preparado el pala Si me entero De como se hace la habil Y tengo la runa necesaria Me la puedo hacer yo también El smite pala Creo que era Yo me lo voy a hacer, eh ¿Eh? Yo me lo voy a hacer Pues mira O el lichito También no lo podría cargar Para quien no sepa Que es eso Básicamente llega un momento En que Vendiendo 100 Stone of Jordan Al A un NPC Dentro del juego Se hace que aparezca Diabloclone Que es un boss Especialmente difícil del juego Cuando ese bicho Spawnean Spawnean Todos los servidores Que estuvieran activos En el momento En el que se ha vendido El Stone of Jordan Número 100 Bueno pues básicamente Hay una Hay muy poquitas builds Capaces de matarlo Porque regenera muchísima vida Y le tienes que cortar El rollo de la regeneración Una de las pocas builds Que es capaz de destruirlo Es el paladín de Ainko Perdón El paladín de smite Y ese paladín Lo que hace la gente Que me parece bastante guay Es O bien Llegamos a un acuerdo Del tipo Pues me vas a pagar X runa O hay gente Como por ejemplo Este chico Que muchas veces Son tan majos De directamente Solo te pasas por su stream Le dices Me llamo tal Estoy en tal servidor Y me haría falta la ayuda Y el viene y te lo mata A él le cuesta dos minutos hacerlo Y te echo una mano Lo que sí que agradece Suponiendo que Porque luego la piedra Pues cae con determinadas cualidades Y demás Que si queda una mejor que la suya Se la cambies Hay veces que Que él pues Quiero recordar que lo hizo así Pero bueno En cualquier caso Es la idea Aquí está en la bajada De hecho mi idea es Una vez que tenga El El enigma hecho Ahí me dedico A juntar llaves Con el necro Y Y el paladín Queda solamente De De smite Bueno pues estamos A puntito de cargarnos esto Y de pasar el nivel Al acto dos Un arma de paladín Me da Diez mil de oro Eso es que es mejor Que el acto dos Que en siguiente acto A lo mejor te daría Quince mil Y mires el máximo Que te pueden dar Por un item en acto dos Si me la ha tirado Duriel Y a ver La fechera esta Diez de vida Bueno De resistencia al rayo Y nueve el fuego Voy a poner esta Y esta se le voy a poner Morito Y al morito Le tengo que poner un arma De tres socket Con tres cráneos Y lo que hace El cráneo Le da recuperación de vida Robo de vida En arma robo de vida Robo de vida Si Igualmente el morito Se va a ir muriendo Ahora si que no se Si conviene Hasta que no le metas A un fortify Le va a costar sobrevivir Si Si o una roca Una roca también A mi con roca Se me moría Como yo voy a ser O sea Por ahora Soy Fuego sagrado Pasivo O sea El que corre Y se muere todo No preciso maná Es el pala de inco Y para mi es una de las Builds más divertidas Del juego Totalmente de acuerdo Lo pasa que el pala de inco Cuando te enfrentas Con un bicho No solo que tenga Varias inmunidades Sino que De esos que te miran Te dicen Tú eres tonto Y te mueres Da un poco de miedo Hay momentos En los que el pala de inco No es tan divertido En infierno Ya tienes que tanquear Un poquito Vale Pues Mucho me equivoco O vamos a por Esto Aquí está mi amiga Nivel 17 Ya podemos ponernos el peto En el próximo acto De hecho Lo haremos Se viene Me ha caído Un par de gemas Diamante 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 Hacha Capacete Hacha Capacete Creo que es un yelmo Vamos a mirarlo Es un yelmo Efectivamente Y otra cosa Que ha caído Es una esmeralda Normal Si necesitáis Algo de lo que ha caído Es vuestro No tengo ni un problema Si no pues ¿Cuántos sockets Tiene que estar El pecho Para ser la palabra Única Dos Dos sockets De hecho Puede sacar Una base Bastante decente De creo que es Un peto De mago Que palabra Seba Que runas El peto Es un Sigilo Tal Es Tal Ya me lo estoy haciendo Listo Ya tengo sigilo Escudo Escudo de dos sockets No hay ¿No? Si Claro que O sea Palabra única Me refiero No lo se El escudo básico Que se usa Es la promesa A los antiguos Y es de tres Real hortal Si la base Ya la tengo Para esa Pero No tengo hortal ¿Qué haces Con la base A estas alturas? Me la regaló Un amigo Ah Me la regaló Un amigo Y yo tan infierno El cabrón Porque empezó anoche A las 21 horas En Argentina Y todavía sigue jugando No se ha costado dormir Nada Bueno Bueno Pues gente Acabamos de terminar Como llevamos mucho año Voy a librarme un poquito De espacio por aquí Y a priori Acabamos de terminar Con el acto 1 Y con toda la fase de farm Ya llevamos el peto Tenemos por aquí un sigilo Tenemos un nadir Y tenemos un acero Con esto deberíamos poder terminar Cuando consigamos un escudo Contra huecos Nos haremos la promesa A los antiguos Y con eso deberíamos terminar De sobra Esta dificultad Guantes Anillos Y demás Que pillemos Serán con armadura Resistencias Y si podemos Con índice de ataque Y ya estaría Esto ha sido el acto 1 Espero que os haya molado Ah miren Me dicen por el stream Que Sael Ez Para el escudo de dos slots Que rima No, no tengo Sael Ojalá tuviera alguna Sael Sael me va a caer De empezadizo Seguramente El valor es bueno para algo Ahora mismo es el god tier De Magic Find Tiene un grito Que hace que los enemigos Suelten un ítem Y sueltan Cosas muy tochas Y lo he dicho Nos vemos ahora todos